Música Mis trabajos son todos en cuero y lo que prima es un cuero que se llama baqueta. Después mi estilo es combinarlos con semillas que son de Latinoamérica, en este caso estas se llaman azahí, también he tenido otras que son de Ecuador, Guairuro, Tagua, quedan muy bonitos los cueros con las semillas y después también me gusta combinar con piedras, las piedras también son de Latinoamérica. Yo compro el trozo de cuero, como lo ves ahí arriba, y de ahí saco dentro de lo que es baqueta gruesa los cinturones, las agendas y cada pieza si te fijas es diferente, no hay un modelo fijo, es el cuero el que va sugiriendo lo que se puede hacer o alguna imagen. Trabajo en madera y alpaca, hago juegos de ajedrez, alajeros, cajas de té, costurero, a eso es lo que me dedico. O sea, hay días que vendo muchas cajitas y otros días vendo los juegos de ajedrez, otros días los alajeros, o sea, siempre hay que tener variedad y se va vendiendo algo. Música Nosotros estamos hace cinco años más o menos, esto fue un emprendimiento familiar, o sea, de algo que salió de la nada, que al principio eran muy feos, realmente eran muy feos, pero bueno, después incorporamos algo de tecnología y demás, muy poquito. La gente se imagina la mega fábrica, la verdad que no es así, es algo muy reducido, con muy pocas herramientas y con mucho trabajo. Nosotros ya te digo, tenemos mucha suerte, vendemos bien, no tenemos problemas, es más, lo que a mí me gratifica no es la venta en sí, sino la reposición de la venta. O sea, cuando ese turista que se fue y volvió, viste las promesas de vacaciones, nos vemos, nos vemos, pero la realidad es que nunca más te ves. Entonces, nuestros turistas vuelven, me siguen por el Facebook, o sea, nosotros tenemos páginas, tenemos Facebook, nos siguen y la verdad que nos compran. Y la verdad que siempre pasan, hay veces no me compran, me dicen, che, te compré el año pasado un cuchillo, la verdad que es sensacional. Tengo amigos míos que cuando van a visitar a los parientes a Uruguay, llevan mis cuchillos y la verdad que hasta ahora están todos muy agradecidos. Este emprendimiento es de mi hijo, o sea, el que empezó con unos primos nuestros, haciendo algunas cosas y demás, y hoy tenemos una pequeña, pequeñita, pequeñita empresa, que la verdad que nos va muy bien. La verdad que son esas cosas que a veces vos escuchás en la televisión que a nadie le pasa. O sea, que vos decís, no, esto es mentira, que se puede hacer cosas de la nada, y la verdad que sí, lo podemos hacer, nos va bien, cada vez tenemos mejor respuesta y cada vez estamos ampliándola. Hoy tenemos, bueno, a través de San Telmo tenemos la distribución a todo el mundo, y lo que no es San Telmo tenemos la distribución en Buenos Aires y gran parte de la Argentina. Son diarios de viaje, como bitácoras de cuero, están encuadernadas a mano, cocidas. A los turistas les encanta porque como son diarios de viaje, son prácticos de llevar y como acá hay muchos turistas extranjeros, los llevan mucho para escribir su viaje, su compañía de viaje. En realidad, yo soy fanática de Indiana Jones, y tienen, la película tiene un estilo así. Estaba haciendo otros, diferente, pero después con una amiga le encontramos la vuelta y estos son, tienen una encuadernación antigua y entonces son los que más se parecen. ¡Gracias! ¡Gracias!